Jornada festiva en toda España, jueves santo, pero las bolsas abren con normalidad a ambos lados del Atlántico. Por eso aquí en Bolsamanía les seguimos contando al minuto lo que ocurre en los mercados. Mañana cierran los índices a ambos lados del Atlántico, pero les seguiremos informando de la actualidad económica porque mañana viernes se publica, como saben, el importantísimo informe de empleo en Estados Unidos a las 2 y media hora española. Un dato muy relevante para saber hacia dónde va a dirigir su política de tipos la Reserva Federal. En cuanto a la jornada de hoy, los mercados europeos están planos, nuestro IBEX 35 está completamente plano y eso sí, tengan cuidado porque ya saben, en las jornadas festivas el volumen de negocio es inferior y nuestros expertos advierten cuando hay menos volumen de negocio, los títulos se vuelven más estrechos, hay menos profundidad de mercado y si alguien quisiera mover un título con fuerza lo tiene más fácil que otros días. Por lo demás, nuestro IBEX 35 marcó ayer un nuevo máximo anual intradía en los 11.662 puntos. Nuestros analistas siguen apostando porque se dirija a corto plazo a por esos 12.240 puntos. Les seguiremos contando en riguroso tiempo real lo que va ocurriendo en esta sesión.